Yo me anoté una frase tuya, Bocha, que dice ¿Cómo quisiera ser lo que era cuando soñaba con ser lo que soy? Eso lo decía un rosarino en el barrio, juega al fútbol conmigo y nunca entendí que quiso decir. Pero vos le repetís. Pero siempre, porque me gusta la frase ¿Cómo quisiera ser lo que era cuando soñaba ser lo que soy? Está en la contratapa y vos la volvés a leer ¿Cómo quisiera ser lo que era cuando soñaba ser lo que soy? Digo, sos un boludo. Claro, porque si vos lograste ser lo que sos, ¿para qué querés volver para atrás? ¿Me entendés lo que digo, no? Entonces yo lo escuchaba al rosario y le digo pasó, pero pasó poco hasta que lo entendí. Cuarenta años. Pero en serio le digo, pasó cuarenta años. Y ¿sabés dónde me doy cuenta la frase? La frase dice ¿Cómo quisiera ser lo que era cuando soñaba ser lo que soy? Vamos a suponer que se te cumplió el sueño, ¿no? Vamos a suponer, puntualmente en mi caso ¿Qué soñaba yo? ¿Ser relato de fútbol? Bueno Me la pucha, transmití el final de la Copa del Mundo transmití el final de la Copa del Mundo Se me cumplió el sueño Hice una linda... No soy un... Oh, pero... Hice una carrera Hice una carrera Viví de eso Mi hijo estudiaron gracias a eso Morfé, bajo techo Dormí calentito Y en invierno y fresco en verano Lo que no es un dato menor en un país como el nuestro Vivir dignamente De una profesión ¿No? Entonces Es como que Soñaste eso Y se te cumplió, ¿no? Entonces voy a decir Volver a ser lo que era cuando soñaba ser lo que soy No lo entendía Y un día me llega una foto del pueblo Hace... Por eso te digo Demoré 40 años Cuando llegó la foto Porque esto que me pasó fue dos o tres años atrás Y me llega una foto del celular De una de las primeras transmisiones del pueblo Arriba una coplada Seguramente la han visto en las redes sociales La compartiste Que fue la primera transmisión que hicimos del pueblo Fuera del pueblo Lo que era más todavía extraordinario Transmitir fuera del pueblo Era maravilloso En Villas Casubi Vestido de blanco estaba Claro Entonces nos armaron una coplada Ahí los gringos tan buenos Y me mandan esa foto Claro Ahí me di cuenta de la frase Mirá vos como era vida Pero en serio le digo Pasaron 40 años y no me he dado cuenta de la frase ¿Sabés lo que quiere decir el tipo cuando dice Cómo quisiera ser lo que era Cuando soñaba ser lo que soy? Joven Claro Ah Cuando vi la foto y me vi tan joven Ahí está la frase Dije ahí está la puta madre Y yo no entendía la frase El tipo te estaba diciendo Quiero ser joven de nuevo Porque no hay otra cosa que se compre Que tener el cuento Vos le decías a Big Gay Ahora dame toda la que tenés Toda Toda Y volvió a tener veintipico El tipo te la da toda Si alguien la pudiera comprar La compra Como no se puede Como es inalcanzable Es así de increíblemente Nostálgica Entonces Cuando vi la foto ¿Viste que se amplía así con los dedos? Y fui a la cara mía ¡Ah! Y la amplié Y la amplié Y dije ¡Qué pendejo! Lo mismo habrá dicho la gringa también Lo mismo habrá dicho la gringa Pero fíjate cómo es lo increíble Y por eso me pareció lindo Para la contratapa Porque digo Cómo quisiera ser lo que era Cuando soñaba ser lo que soy Joven Muy bueno Gracias ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!